Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me dejó el deludía de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo que menudo que era todo mi querer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida me importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desencayos por una cabeza? Yo curé mil veces, no vuelvo a insistir pero si un día me llere al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser pica el domingo yo me juego entero yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza por una cabeza si ella me olvida no importa perderle mil veces la vida ¿Para qué vivir?